El problema es que la tierra no nos deja respirar porque continuamente estamos con tierra y los que somos enfermos, que tenemos problemas respiratorios, que son asmáticos, todo eso, hoy en día no se puede salir afuera. ¿Cómo era la situación de esta plaza antes? Era una plaza, una plaza, plaza. Tenía juego, tenía de todo un poco. Tenía banco, tenía todo, podía venir y... Hasta venían a veces los chicos de la escuela San Martín o otras escuelas a reunirse, pero ahora no se puede para nada. ¿Cuánto hace que está esto aquí y quién les informó a ustedes de los trabajos que iban a realizar en su momento? Acá hace tres años, no, nosotros nadie nos informó nada. Vinieron de repente y nos pusieron la tierra así. Ha habido otro momento que ha estado más alta la tierra. Y bueno, nadie nos informó. Ahora los que vinieron nuevos, que es otra empresa, dice que hasta agosto tal vez, o diciembre. Probablemente que recién levanten la tierra, así es que termina. ¿La plaza fue ocupada para camiones volcadores de tierra de alguna obra del barrio? No, no, acá la única que está es esta, pero anteriormente hubo otra, que no sé cómo es que se llama. Pero vinieron y hicieron desastres, ya te digo, con los árboles, con todo lo que teníamos. Hasta juegos, hay bancos abajo de la tierra. ¿Qué hacen los camiones? ¿Sacan tierra de alguna obra de acá de la zona? ¿El desagüe espora teníamos entendido? Del desagüe espora. Traen y llevan. Van trayendo y van llevando. ¿Hubo un obrador también acá en una época? Sí, tuvo como un mes, dos meses. Más de ahí no, porque le robaban. Entonces se fueron. También vemos que hay unos yuyos altos, terribles. Además de este daño que le hicieron a la plaza, ¿no hay mantenimiento de la poca zona utilizable que queda? No, no, porque hemos llamado al presidente de la vecinal y nunca nos da respuesta. Los mismos vecinos están haciendo jardines en la esquina porque no le tiran basura. Porque los días de verano no se podía estar del olor a mugre que había. Y encima los insectos, las ratas, todo eso, que van y bien. ¿La inseguridad también ayuda? Digo, gente se puede esconder tranquilamente acá en las montañas que hay. Sí, sí, más vale. Más vale que sí. Sí, hay varios hechos de inseguridad, pero bueno.